Vamos con otro tema y está relacionado con el estado de las escuelas. No había siempre cuestionamientos de parte del gremio de la TECH por el estado de algunos edificios escolares en Comodoro, Rivadavia. No es ajeno a lo que pasa aquí, a lo que pasa en el resto de la provincia de Chubo. Ocurre que aquí se ha puesto el acento en función precisamente que hay un deterioro muy avanzado, esto lo han denunciado permanentemente los dirigentes gremiales. ¿Cómo está la situación hoy cuando han comenzado ya las actividades de esta segunda etapa de la temporada educativa 2018? Estamos esperando que se cumpla con lo comprometido por parte de la delegación administrativa de Comodoro, Rivadavia que nos ha prometido un plan, el plan que elaboró el gobierno que tiene que ver con las obras y las obras de mantenimiento y demás en las escuelas y que tiene obras de corto, mediano y largo plazo según lo que nos dijeron y a partir de eso vamos a poder ir chequeando si se está cumpliendo o no con eso y si ese plan contempla o no la totalidad de los problemas que hoy tenemos en las escuelas. Lo que se ha hecho hasta ahora es un plan de contingencia entendemos que es bastante satisfactorio, que se avanzó pero no alcanza, no alcanza. Es simplemente poner en función las escuelas para que empiecen las clases pero eso es precario, faltan todavía muchísimas obras ni hablar de lo que falta en cuanto a ampliación de edificios escolares y creación de nuevos edificios escolares. Tenemos situaciones que ya no se sostienen, que no podemos pensar en un nuevo año lectivo el año que viene sin por lo menos abrir más aulas y que realmente se estén construyendo las escuelas que hacen falta. Es el caso de la escuela 799 por nombrar una en la que realmente ya no da para más. No pueden seguir pretendiendo que nos amontonemos como nos estamos amontonando en las escuelas, esto no es correcto. ¿Cuántas son las escuelas aproximadamente que no se encontraron en condiciones? Había alrededor de 30 escuelas con problemas de calefacción pero después hay cantidad de problemas que no hacen que la escuela tenga que suspender las clases pero sí son cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la accesibilidad por ejemplo el tema de los ascensores, el tema de las rampas, las salidas de emergencia. Hay escuelas como por ejemplo la ENET, la 749 que no tiene rampa de acceso, no tiene salida de emergencia en los talleres, tiene permanentemente problemas de instalación en lugares donde se trabaja trabajan los alumnos con electricidad, hay situaciones que ha habido inundaciones y demás y eso pone en riesgo el trabajo y la salud de todos los que están ahí.